¿Qué creen? ¿Qué creen? Cuando les mandé a los breaker rooms se vino una lluvia tan fuerte, pero tan fuerte, que se me fue la luz. Y como ustedes estaban trabajando allá, ni se dieron cuenta. Y ahorita yo estaba como... Y ahorita, bueno, por lo menos unos minutos les van a contar más. Yo voy a tener que hacer dos videos de gracia. Pero nosotros la vimos llegar. Sí, sí. Es que llegué. Llegué a dos y estaba... No me acuerdo nada de quién estaba. No me acuerdo nada de quién estaba. Cuando la nada... ¡Pum! Bueno, nos extrañó que no llegara al grupo de nosotros. Y no nos sacara. ¡Uy, qué tarde! Sí, es cierto. Bueno, pero pasemos a asistencia para que no se haga más tarde. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Amila Tussero Pérez. I'm here. Beatriz Amila Tussero Pérez. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Beatriz Amila Rivera. I'm here. José Arnaldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estelanito Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Yvette González García. I'm here. Yaren Martínez de Orellana. I'm here. Estefany de la Paz de Laya Serpas. I'm here. Tomás Yvette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Estefany Dimas Vásquez. I'm here. Janet Quilomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Carcamoserrano. Yudiera Celica Hernández. I'm here. Okay, guys. That will be it for today. Y me voy a quedar con Tomása, right? Okay. Excellent. I will see you tomorrow. Bye. 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 Hello, Tomása. How are you? Hello. Hello, teacher. How are you doing today? Nice. 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 Okay. Excellent. ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué preguntas tiene para mí que le pueda resolver? En este grupo que estuve en este segundo módulo que he estado, he aprendido bastante. How do you think? Oh, eso es bueno. Bastante. Y me gusta porque en el que estaba anteriormente, no es que hable mal, pero varios de mis compañeros salieron corriendo. Y eso, ¿por qué? Ah, porque, o sea, de que nosotros me dijeron que es principiante, ¿verdad? Entonces pensamos que vamos a empezar tipo cero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y yo solo empezó con todo. Entonces, les dio miedo. Como en sí, hay unos que no han tenido mucho. ¿Les hablaba full inglés? Sí. Oh. Entonces, no, pues, ya desistieron los pobres. Yeah. Ajá. Pero en este, a mí sí me ha gustado bastante. ¿Y has sentido que he aprendido? Bastante. Ok. So, that's good. Pero si hay algo que le pueda reforzar, cualquier cosa. Fíjese que aquí tenía anotado una cosa que me dijo, que dijo que eran lo, en unas oraciones, tengo yo cuestión, dice. Y dijo usted, en el presente simple, que cómo se conjuga, me imagino que estaba explicando esa vez, que tengo yo que llevar el sujeto, el verbo, no. Sí, sí. Eso tiene dudas sobre el presente simple. Ajá. Sí, porque no. Yo como anoto sea la carrera, ¿verdad? Pero solo pongo abreviaturas. No hay problema. El presente simple, básicamente, es el que usamos para hablar about routines, right? Routines. To talk about things that are true, cosas que son ciertas. Entonces, necesito, esa oración necesita un sujeto, subject, verb, and complement, right? Ajá. So, it will be, for example, I work. ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo en Diasa. ¿En? Diasa. 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 Ajá. Es una empresa comercializadora de productos desechables. Ah, okay. So, I work in Diasa. So, this will be a statement. So, this is true. Es un algo positivo porque es verdad. Like, I work in Diasa. Then, if we want to make it negative, o sea, que es negativo, we'd only add the subject and the auxiliary don't. So, okay, subject and don't. It's like no, right? No. Don't, and then the verb, and then the complement. So, this sentence, negative, ¿cómo crees que quedaría? I don't. Uh-huh. I don't. Word. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Uh-huh. Okay, so this is a, I mean, negative statement. And then, we have the questions. With the questions, we always need the auxiliary, but the auxiliary, let me un segundito. But the auxiliary, but at the beginning of the sentence. So, we have do, plus subject, plus verb, plus complement. Y al final, le agregamos, para hacer pregunta, ¿qué dijimos? Para la pregunta. ¿Cómo se llama el signo de interrogación en English? ¿Se acuerda? No. Question mark. Question mark. Question mark. Es marca de pregunta. Question mark. Ah, okay. Okay. And then, we add, so, like, this will be, ¿cómo quedaría la pregunta? Obviamente, vamos a abrir con do, ajá. Do, I. Ajá. I am. Verbo, ¿no? Mira, ¿cuál es el verbo de la oración? Do, I. El verbo, word. Do, I, word. ¿Y el complemento? Y en Diasa. Correct. Just like this. Ahora, ¿qué es? ¿Trabajo yo en Diasa? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Trabajo yo en Diasa? Solo hay dos formas de contestar. Afirmativo y negativo. Negativo. Yes. I. Yes, I do. Correct. Yes, I do. Y el negativo sería no. No, I don't. No, I. I don't. Like this. Ok. Entonces, básicamente, este es el simple present. Presente simple. Simple present de la third person. O sea, no, I mean, de la primera persona. De la primera persona. Voy a marcarle aquí. So, this is affirmative. Para que tenga esas reglas. This is negative. And this is question. ¿Quiere copiar las reglas o ya las tiene? La voy a copiar. Ok. Le doy un momento. Ok. Ya. ¿Ya? Ok. Sí. So, ¿esa era su duda? Sí, esa era mi duda. ¿Le puedo ayudar con algo más? Yo quiero saber, teacher, si los demás cursos son así, como los suites. ¿Por qué? Ay, porque a veces me dan ganas de decirte. Es que a mí me gusta la clase, pero el problema es que a veces se me va el inter y digo yo, y no me creen. Ajá. Entonces. Sí, por las zonas y por la lluvia, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. Entonces, y ese es problema, entonces, y digo yo, no me van a creer. No, sí, sí. O sea, si muestra prueba, o sea, no que muestre prueba, también es una cosa de que si todos los días, a la hora que le pregunto, se le ve el internet, ya sospechoso, ¿verdad? Ajá. Pero si no, si vamos intentando, o sea, se comprende. Los cursos sí son buenos, o sea, hay muchos docentes competentes aparte, o sea, de la clase que doy yo, hay muchos docentes competentes en niveles avanzados, intermedios, básicos. Y sí se intenta, ¿verdad?, que ustedes entiendan. Y por eso se les hace estas reuniones privadas, para que usted tenga la oportunidad como de reforzar todo aquello que tiene dudas, la que tal vez lo que no puedo preguntar en clase y se haga aquí. Pero si puede, haga el intento. Yo siempre la motivaría que haga el intento, porque aparte que es aprender inglés de manera gratuita desde casa. Bueno, algo que no es una oportunidad que se le da a cualquiera. Yo no tuve esa oportunidad. Sí, a mí me gusta, porque no la tuve también, y la verdad que a mí en la empresa sí me ayudan bastante. Esperando están que yo les diga que sí. ¿De qué? ¿De qué sí? ¿De qué? ¿De qué sí va a seguir? Sí, porque mi jefe solo le digo sí, al mismo ratito la mandan. Y desde el primer día que mandaron la, pidiendo la información, la mando ya. No, quiero preguntar primero, le digo yo, porque no vaya a ser, porque en realidad solo yo me he quedado de la empresa ya. Se corrieron todos sus compañeros. Ya se fueron todos. ¿Y eran varios? Éramos cinco. Ok. ¿Del módulo pasado? Sí, en este estaba Claudia, pero ya no quiso tanto. No, Claudia era la otra que se conectaba, ¿verdad? Pero solo se conectó como dos veces. Ajá, y ahora después ya no quiso. Bueno. Entonces, voy a seguir yo. Excelente. Esa es la actitud. Me alegra. Very good, Tomás. Sí, y además que eso, a futuro, eso tiene un beneficio que ni se imagina. Sí. Estoy utilizando mi cerebro en otra cosa. Exacto, y a veces es bueno distraerse, incluso de los problemas que uno tiene, este es como un momento, un descansito, ¿verdad? Sí, los compañeros son bien agradables. Me gusta también. ¿Le gusta? Eso me llega. Sí, le gusta hablar y reírse y todo. Yes, es true. Ajá. Es true. Bueno, qué bueno entonces, Tomása, que se va a quedar. Me alegra muchísimo esa decisión y espero que no se arrepienta de ella, ¿verdad? No, 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 para nada. Muchas gracias. Excelente. Un gusto, Tomása. Pase una feliz noche. Good night. Bye, bye. Bye. Bye.